Tengo mi equipo de abogados en Panamá y fuera de Panamá, hay varios equipos de abogados. Metimos demanda nacional e internacional y hoy por hoy estamos en la ONU, en las Naciones Unidas, la demanda caminando. Ayer era el último día, como dijo el doctor Arauz, que el gobierno panaméano toca responder a la demanda. No sabemos si contestó o no, pero la reclamación sigue. Nosotros invertimos en Panamá no para regalar la inversión al gobierno, no para darle a interés privado. Invertimos en Panamá para ganar dinero y generar empleo. Yo no vine a regalar mi inversión al gobierno. Y estoy aquí y seguimos luchando, seguimos reclamando hasta el último día de nuestra vida. Nosotros tenemos equipo muy importante en Washington, está reclamando. Y hoy, mañana, ya la Embajada Americana de Panamá recibe una orden de Estados Unidos para informar sobre el caso de Jean Figale. Para que ustedes sepan, todo aquí, hoy le van a avisar a la Embajada Americana, viene una nota para informar sobre el caso de Jean Figale en Washington.